Mrs. Amanda, no nos podemos dar el lujo de disolver la sociedad con la señora O'Donoghue. Usted tendría que responder ante los tribunales en caso de demanda. Pero no me voy a dejar chantajear. Tía, ¿sabes qué? Déjame manejar esto a mí. Ay, por favor, o me nombraste presidenta de la empresa solamente como objeto decorativo. A favor. Mira, Graciela, ¿de verdad tú estás segura de lo que estás haciendo? Totalmente. Confía, hijo, confía. Hay mucho dinero en juego, papá. Graciela, de cualquiera de las dos formas puedes salir dañada. Tía, por favor, te lo suplico. Es que de esa forma yo le puedo demostrar a Eduardo y a todos que yo puedo manejar esto, por favor. ¿Sí? Mrs. Amanda, no se arriesgue. Esto le puede salir muy caro. Tom luchó demasiado por esto. Yo fui quien lo convenció de que se metiera en esta empresa y se lo debo. Yo también se lo debo. Señores, atención, por favor. Mi tía ha tomado una decisión.